La ciudad de Phoenix le da la bienvenida de regreso a las cámaras del Consejo Municipal para las reuniones del Consejo. Con las reuniones híbridas disponibles, usted tendrá tres opciones para asistir. Mientras que muchas personas aún podrán elegir asistir virtualmente o por teléfono, miembros del público también podrán ver las reuniones en persona en las cámaras del Consejo Municipal ubicadas en 200 oeste de la calle Jefferson. Asegúrese de llegar una hora antes de que comience la reunión. Dependiendo del número de residentes que asistan en persona, usted podría ser sentado en la parte superior de las cámaras, en el piso de abajo de las cámaras o en el edificio municipal. Si desea hablar en persona, ya no tendrá que llenar una tarjeta de papel. En su lugar, usted puede encontrar una copia electrónica de la agenda en estos kioscos ubicados dentro de las cámaras. Utilice estos kioscos para someter su solicitud de hablar e indique el número del tema en la agenda sobre el cual desea hacer sus comentarios. Para más información sobre cómo participar durante una reunión del Consejo Municipal o cómo asistir virtualmente o por teléfono, visite phoenix.gov-cityclerk.